Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Las personas son diferentes, y puede ser un desafío comprender otras perspectivas, porque ves el mundo a través de la lente de tu propia personalidad particular. Hombres y mujeres somos completamente distintos. Aunque las diferencias de personalidad pueden ser frustrantes, son importantes. Cada tipo de personalidad se desarrolla para resolver un tipo diferente de problema. Hoy, con ayuda del renombrado psicólogo Jordan Peterson, hablaremos sobre estas diferencias de personalidad entre hombres y mujeres. Neuroticismo. El neuroticismo hace referencia al afecto negativo, es decir, aquellos rasgos de personalidad que hacen que la persona tenga tendencia a sufrir de ansiedad, ira, depresión y otras emociones estresantes. En la inmensa mayoría de estudios, se observa que las mujeres poseen puntuaciones más altas en esta dimensión, en comparación con los hombres. No es de extrañar que, siendo las mujeres las que mayores puntuaciones presentan en este tipo de rasgos, sean, a la vez, el grupo demográfico con mayor riesgo de sufrir trastornos mentales, como la depresión y trastornos de ansiedad. Es el caso de la rabia, o mejor dicho, hostilidad. Algunos estudios han hallado que los hombres tienen mayores niveles de hostilidad que las mujeres. Sin embargo, en otros estudios esto no es así. O bien, se ve a las mujeres que presentan una mayor hostilidad, generalmente verbalizada más que convertida en agresiones físicas. Extraversión y cordialidad Básicamente, de acuerdo a modelos tradicionales, la masculinidad viene referida como una medida de dominancia, mientras que la feminidad es referida en términos de amabilidad, ternura, amor, cuidados hacia la crianza. En estudios posteriores, que evitan usar etiquetas tan controversiales como las de masculinidad y feminidad, se han tratado de abordar las dos dimensiones relacionadas con ellos, extraversión y amabilidad-cordialidad. Las mujeres, de acuerdo a las investigaciones, tienden más a ser más orientadas hacia la amabilidad y ternura. Dentro de la dimensión extraversión, son dos facetas en las que hay diferencias en cuanto al género. Las mujeres puntúan más alto en la faceta de la calidez, mientras que los hombres son más asertivos. Apertura a la experiencia Los hombres y las mujeres son vistos de forma diferente en cuanto a su estilo cognitivo. Esto no quiere decir que un género sea más inteligente que el otro, sino que la forma en que optan por expandir su nivel cultural y conocimientos es diferente. No es que haya diferencias en cuanto a la dimensión de la apertura a la experiencia, sino con respecto a facetas dentro de ella. Las mujeres puntúan más en facetas como estética y sentimientos, mientras que los hombres puntúan más en la faceta de ideas. Responsabilidad Se pueden encontrar diferencias significativas durante la adolescencia en cuanto a la responsabilidad, siendo los chicos mucho menos responsables que las chicas. Sin embargo, a medida que se crece, la cosa parece igualarse. Sí que es destacable el hecho de que, tradicionalmente, los hombres han sido vistos como menos responsables, especialmente llevando a cabo actos de valentía o que pueden poner en peligro su integridad física. Esta búsqueda de situaciones peligrosas estaría relacionada con la estrategia para conseguir estatus dentro del grupo de iguales, o, por supuesto, en la búsqueda de una pareja. Teoría social Jordan Peterson enfatiza lo siguiente, y es importante marcarlo en una cultura como la nuestra. Pues, desde la psicología social, se ha defendido la idea de que las diferencias de género se deben a factores más relacionados con la propia cultura. Dependiendo del rol social que se espere que desempeñen los hombres y las mujeres en una determinada cultura, estos tratarán de comportarse acorde a ello. Añade todo lo que ves e imitas en Facebook, Twitter e Instagram. Esta presión, ya presente desde la infancia, hace que las personas de ambos géneros acaben interiorizando los rasgos de personalidad que se espera de ellos, haciendo que los mismos formen parte de esta personalidad. De cualquier manera, los humanos siempre estarán dispuestos a cooperar en sociedades, resolviendo juntos muchos tipos de problemas, a través de los diversos tipos de personalidad. Si deseas saber más, te invitamos a visitar el sitio web Jordan Peterson. Ahí encontrarás más información. Gracias por ver este video. Compártelo con tus amigos y no olvides activar las notificaciones. Hasta la próxima.